A los 18 años, cuando Carlos Rivera ganó la tercera edición del reality musical La Academia, le dijeron que no llegaría a conquistar más que eso. 14 años después, Rivera es uno de los intérpretes más reconocidos a nivel internacional y a pocos días de lanzamiento de su álbum Guerra, se coloca en el primer lugar de popularidad con disco de oro como reconocimiento. Muchas veces las personas que critican o que dicen que no, o que te dicen que tú jamás vas a poder lograr nada, probablemente lo dicen porque ellos no son capaces de ir y lanzarse a cumplir sus sueños. Entonces, creo que ahí es donde yo encontré la fortaleza de que cada vez que alguien me decía que no, o que no podía lograr algo, o que no sería nunca nada, o que nunca vendría a llenar un habitado nacional, yo lo fui tomando como una fortaleza y decía, ¿cómo no? Y ahora con mayor razón. El cantante originario de Tlaxcala reconoció que alguna vez pensó en tirar la toalla. Yo no me equivoco al decir que tengo a los mejores fans. Llegar aquí no fue fácil, estamos hablando de que salí de la academia, al día de hoy han pasado 14 años, de la primera vez que yo me paré en este escenario, habían pasado 12, o sea que si te das cuenta, pues en 12 años todo lo que puede pasar en la vida de un artista, sobre todo el hecho de poder tirar la toalla, de decir yo ya me cansé después de tantos años, ya me cansé de seguir intentando y que no pase y que no pase. Y no sé, creo que por eso hoy lo único que hago es más bien como seguir disfrutando lo que me está pasando, o sea disfrutarlo sobre todo recordando cómo fue que todo empezó, cómo fue que yo deseaba cuando vivía en mi pueblo en Guamantla y así algún día yo voy a llenar un habitado nacional y que todo el mundo se reía de mí. Carlos Rivera recordó que cuando los demás le daban la espalda, el teatro nunca le cerró la puerta. Cuando hago El Río León en España, dos años, que tampoco fue como nada más hacerlo, estuve dos años haciendo 700 funciones allá en Madrid, fuera de mi gente, de mi familia, de todos, y preparando mi música, porque los musicales han sido mi gran refugio, donde cuando lo demás tal vez me daba la espalda, el teatro siempre estaba ahí. Y luego el teatro mismo es el que, sin creerlo, porque realmente no hay historias de que el teatro haya llevado a un éxito en la música, pues nosotros los pudimos aprovechar de una muy buena manera y saco mi disco en España y entonces empiezan a pasar cosas. El rebote del éxito de España en México empieza a avanzar y a abrir muchas puertas también. Y luego cuando hago El Río León en México, pues como que termina de consolidarse. Cuando ya la gente me vio haciendo el personaje, fue como un cambio total. Debido a la amistad con Maluma, al participar juntos en la séptima temporada del programa La Voz México como coaches, ha surgido la versión de que podrían grabar una canción de reggaetón a dueto. Lo único que yo cuidaría es que la letra tenga que ver conmigo. Yo soy compositor también y entonces a mí me gusta cantar canciones que yo escriba. Mi lenguaje es muy particular, entonces yo creo que siempre y cuando uno no pierda la esencia de lo que uno tiene, se puede hacer cualquier cosa. También hay canciones divertidas, hay canciones que pueden ser pícaras, que pueden ser todo sin necesidad de ser transgresoras. Y bueno, si fuera el caso, pues habría que encontrar la canción perfecta. Carlos Rivera también comentó sobre su espectáculo Sold Out en el Auditorio Nacional como parte de su gira Guerra Tour. Este disco es un disco que se llama, bueno, es el Guerra Tour. Tiene muchos elementos de la guerra que lo van a ver, pero todo está basado en la guerra de la vida, literalmente en la guerra de la vida, en la guerra bélica, porque nosotros también nos destruimos y nosotros también volvemos a construir y a nosotros se nos bombardea a veces el mundo y perdemos gente y perdemos sueños y perdemos muchas cosas que a veces las podemos recuperar y a veces no. Pero este show pasa por todas esas emociones. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.